Una nutria marina se está portando muy raro, muy diferente a la clásica timidez de su especie. Esta es una nutria agresiva, de mal humor, ladrona marina. Se le ha visto en aguas de California peleando con surfistas para quitarle sus tablas, literalmente. Luego muerde las tablas, se sube. En fin, una maravilla. Luis Mejid nos muestra a esta nutria rebelde. Mientras en el sur de España las orcas molestan a los navegantes. Y en las costas estadounidenses los tiburones nadan cerca de los bañistas. Una de las criaturas más seductoras del océano también se está revelando contra los seres humanos. En la costa de Santa Cruz, California, una disgustada nutria marina se apoderó de una tabla de surf reclamando su espacio y echando al surfista al agua. El sorprendido surfista dice que la nutria parecía estar jugando pero luego empezó a romper a mordiscones la tabla. Y parece que no es la primera vez. Biólogos marinos la tienen identificada y dicen que el año pasado hizo lo mismo. Ahora la quieren encontrar para llevarla a vivir a un acuario donde no se enfrente a los surfistas. Por ser tan simpáticas, encantadoras y no demasiado grandes, las nutrias marinas realmente no intimidan demasiado. Pero los expertos recuerdan que son animales salvajes con dientes filosos y que es mejor apreciarlas a la distancia. Aunque las nutrias son comunes en estas aguas, pocos surfistas se las han encontrado tan cerca. Ay no sé, me da un poco de miedo pero capaz es divertido si no me hace nada. Aún los amantes de los animales prefieren a esta, verla solamente en fotos. ¿Te gustaría encontrarla? A ella, a la nutrias son, no, no, esa se porta mal, parece que no le gustan mucho los visitantes. O no le gustan los visitantes o le gustan demasiado. En cualquier caso, esta nutria marina va a tener que andar con cuidado porque si la encuentran los biólogos, sus días de andar surfiando en libertad van a quedar en el pasado. En Santa Cruz, California, Luis Mejid, Univisión. Gracias por ver el video.